¡Suscríbete al canal! En X-Men Origins Wolverine Ahí vimos por primera vez a Deadpool en el cine Bueno, en esta película hacen borrón y cuenta nueva Y nos cuentan nuevamente los orígenes de Deadpool Hacen obviamente como es la tónica de Deadpool Una broma a dicha origen o dicha película La película no pierde tiempo y comienza inmediatamente con mucha acción Y tampoco pierde tiempo en explicar si Deadpool pertenece o no al universo de los X-Men Que tienen Fox en el cine De hecho nos presentan inmediatamente a Deadpool y a Negasonic Teenager Warhead Como dijimos, Deadpool es una película de orígenes Así que nos van contando poco a poco a medida que va transcurriendo la película Como Deadpool llegó a ser el superhéroe o antihéroe o villano como quieran llamarlo Que es actualmente También nos explican las motivaciones de este personaje De hecho es bastante curioso ya que en las promociones Deadpool decía que esta es una película romántica Para ver el 14 de febrero junto a tu pareja Bueno, efectivamente Deadpool es una película romántica Pero ¿qué tiene de frente con el resto? Tiene mucha acción, mucha sangre y muchas palabrotas Una de las características que tiene Deadpool en los cómics es que constantemente está rompiendo la cuarta pared ¿Cuál es la cuarta pared? Se preguntarán ustedes Es cuando el personaje que nosotros estamos leyendo en los cómics nos habla directamente a nosotros A los lectores Aquí pasa algo similar Deadpool en vez obviamente de hablarle a los lectores Le está hablando al espectador que está sentado en la sala de cine viendo esta película De hecho gracias a esto son muchos los momentos chistosos que podemos ver en la película Además como les dijimos es una película romántica Que tiene mucha acción, mucha sangre, muchas palabrotas Y que te está riendo constantemente gracias a los chistes de Deadpool cuando rompe la cuarta pared Y cuando dice esas malas palabras que estamos acostumbrados a ver y leer en las viñetas Lo bueno de la película de Deadpool es que a pesar de que se toman algunas libertades En cuanto al guión la esencia del personaje se mantiene en todo momento En cuanto a los personajes podemos decir que estaban todos muy bien caracterizados Raya Reynor por fin corrige los errores en cuanto a su primera interpretación de Deadpool Ya que fue muy cuestionada por todos Y sobre todo se burla de su interpretación de linterna verde Eso es lo bueno de Deadpool la película Ya que hace muchos chistes referentes a otras interpretaciones, otras películas Además usa un lenguaje que se usa harto dentro de la cultura pop Ya que hace chistes constantemente a otras películas muy famosas como Star Wars Alien Incluso hace mención a Batman y Robin En cuanto a otros personajes como Colosso estaba muy bien logrado El personaje de Colosso llama la atención de que no saliera con su piel normal Entre comillas, sino que siempre sale con su piel metálica En cuanto a Negasonic Teenager Warhead También llama mucho la atención y está bastante bien interpretada Eso sí, ojo, no es el mismo personaje que sale en las viñetas Sino que esta es una versión completamente diferente que sale en el cine El villano de turno nos recuerda un poco a Striker El creador, o mejor dicho, el científico que inyecta el adamantium en Wolverine Como le digo, nos recuerda un poco a ese personaje Pero este es mucho más rudo y mucho más radical en cuanto a sus tratamientos Y es un muy buen villano para la primera cinta de Deadpool Deadpool es la primera de una larga lista de cintas de subhéroes que se va a estrenar este año Y Deadpool dejó la vara bastante alta para las películas que van a seguir estrenándose durante el 2016 Esta película de Deadpool está muy bien lograda Es una película de acción, entre medio romántica, cómica Combina todos estos elementos y como resultado tenemos esta excelente película de Deadpool Y como dijimos, dejó la vara muy alta para el resto de películas de superhéroes que se van a estrenar durante el 2016 Resumidas cuentas, y no seguir hablando para no adelantar ningún spoiler Podemos decir que la película de Deadpool es bastante entretenida Y va a dejar conforme a todos los que asistan a ver la película Sobre todo también a los fanáticos que estaban esperando una adaptación como corresponde de dicho personaje Si esta video reseña te gustó, dale un like, comparte, deja comentarios Y suscríbete a nuestro canal de Todo un Poco para estar pendientes de nuestros videos nuevos Sé que a muchos de ustedes les prometí saludos en el siguiente video Pero esto como fue algo más improvisado Ya que venimos llegando del cine de ver la película de Deadpool Les quedo debiendo el saludo a todos ustedes Quienes quieran saludos, déjenlo en los comentarios Por mi parte me despido, soy Jopec y nos encontramos en una siguiente edición de las video reseñas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!